Bueno, y con el, ahora el grupo, uno de los grupos más importantes que tiene aquí la Fundación Luz de Esperanza, que tiene que ver con los jóvenes y por supuesto que son la esperanza de cualquier sociedad, ¿no? Estamos con Avi, con Guada, con Santiago, con Facu, vieron que me acordé de los cuatro, los nombres, y bueno, para hablar acerca de este grupo que tiene una fuerte inserción en la sociedad, y bueno, y por supuesto, de la mano de Dios. Avi, comentanos un poquito, vos que son la encargada, ¿cuál es la función principal que tiene el grupo de jóvenes de esta Fundación? Bueno, la función principal se basa en lo que es la contención de jóvenes, se dan, hacemos, damos charlas, no este año, sino años anteriores hemos dado charlas en lo que es en las escuelas secundarias, donde, bueno, distintos jóvenes que han ya pasado por diferentes problemáticas, como han salido de las drogas, el alcohol, lo que es, bueno, abusos, abusos, violencia familiar, el bullying, ellos han pasado por esas cosas, han salido con ayuda de otras personas, de otros jóvenes, entonces, bueno, damos charlas de las diferentes problemáticas que atacan a los jóvenes en, bueno, en esta sociedad, y luego, las dos herramientas, bueno, es la contención y también la confrontación, lo que es, bueno, mostrar la realidad que estamos viendo como jóvenes, una vez que se confronta, como la confrontación, no es decir, bueno, ponerte un espejo y mirarte vos, ¿no?, cómo está tu situación, tu condición, reconocerla para poder ser ayudado. Ahora, Santiago, ¿qué pasa cuando ustedes van a una escuela y se encuentran con grupos de jóvenes que de pronto están con la problemática? ¿Cómo los miran a ustedes? ¿Con qué ojos los miran a ustedes? ¿Cómo logran a ustedes que les presten atención y que de alguna manera empiecen a caminar este camino que ustedes van caminando? Me refiero porque a veces ustedes son muy jóvenes y no creo que hayan vivido por experiencias tan grosas como por ahí ellos les están pasando en este momento, ¿me entiendes lo que es la pregunta? Sí, sí. Bueno, básicamente el joven cuando nos ve, cuando nos mira, ve algo diferente ya de por sí por el hecho de que le habla a un joven, ¿no? Entonces ya eso es muy importante y genera otro impacto, ¿no? Porque muchas veces yo que soy joven me va a pasar en la secundaria que viene a hablarme de alguien mayor de edad o qué sé yo, la rebeldía que por ahí tiene el joven produce un rechazo, pero ya cuando le habla a otro joven ya cambia la cuestión, ¿no? De la atención que te presta el joven. Y bueno, básicamente tratamos, ¿no? De que supongamos, si en una charla hablamos de la violencia familiar, bueno, tratamos, ¿no? De que siempre el que hable haya salido del tema, ¿no? Por una cuestión de decir que tiene como una mayor autoridad para hablar, sabe del tema, ¿no? Como eso, eso, porque por ahí, si yo nunca, supongamos, yo nunca consumí drogas. Yo no puedo ir a hablarle a alguien que necesita salir del tema porque yo nunca supe lo que es el consumo, nunca supe lo difícil que se hace salir. Entonces, es necesario a la hora de actuar en las charlas, ¿no? De que haya alguien, o sea, el que esté dando la charla, esté metido en el tema. O sea, tiene que salir sí o sí de ahí, ¿no? Bien, ahora una cosa fundamental que tiene la fundación es justamente, que lo hablábamos fuera del micrófono, esto de hacerlo a través de lo lúdico, a través del juego, de esta integración, que tiene que ver con sacar ese niño que todos llevamos dentro, pero que vamos perdiendo a medida que van pasando o que nos van pasando cosas en esta vida, ¿no? Exacto. Lo que tratamos nosotros, primeramente, es llegar a tiempo, ¿sí? Antes de que muchas cosas pasen. Eso con respecto a las charlas en los colegios, pero después hay otros grupos más donde trabajamos con las distintas edades también. Hay edades de cuatro años hasta jóvenes, ya casi adultos. Entonces, como grupo, como fundación, abarcamos todas las edades. La idea es, como te decía anteriormente, llegar a tiempo, antes de que pasen las cosas, para que estén, llevar a una concientización del niño, del joven, prepararlo, que logre también fundamentos, bases sólidas, para poder desarrollarse como persona, porque intentamos que se construya como persona en su identidad, en conocer quién es, los límites y qué es algo que nosotros mucho hablamos con los jóvenes, que yo puedo hacer muchas cosas, pero no todo lo que yo decido me conviene. Entonces, ellos, a través de las charlas, que ellos tengan herramientas para saber qué decidir en el momento de alguna situación particular. A mí nos hay muchos. El tema es cuál toma. Exacto. Una de las cosas que decía Santiago es que nosotros, como jóvenes, nos presentamos, además de una fundación, con una historia, con un testimonio vivido. Entonces, de esa manera, nosotros le podemos hablar de las consecuencias también y que es posible salir. Esto nos ha llevado a abrirse puertas a las familias también. Desde los niños, llegar a las familias. Desde los jóvenes, llegar a las familias. O sea que, como fundación, abarca incluso a la familia también completa. Padre, madre, todo el grupo familiar. Otra de las cosas que dentro de los colegios hacíamos, llevamos urnas. Luego de cada charla, nosotros los invitábamos a los jóvenes de manera... Esto era muy privado. Se mantenía, digamos, el secreto anónimo exacto. También se mantenía esa discreción. Y el joven podía poner en qué charla él se había sentido identificado. De esa manera, tomábamos contacto. Nos comunicábamos. Todas las semanas íbamos a ver las urnas. Nos comunicábamos con los jóvenes y ahí comenzaba lo que era la contención. Otra etapa de lo que son la contención y ayudarlo a salir de esa situación problemática. Muchas gracias a los cuatro. A ver, voy a tratar de acordarme. Facu, Santiago, Avi y Guada. Muchas gracias a los cuatro. Y bueno, el agradecimiento hacia ustedes, hacia todo el grupo de la Fundación por habernos permitido y estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.